Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al Lenrin, soy Morzán, vamos a continuar, estamos aquí en la ciudad esta, ¿cómo se llama? Noxtela, ciudad eterna, ciudad estelar le iba a llamar por la cara. Estábamos investigándola, descubriendo, habíamos visto ahí contra dos tíos, que había que desbloquearlos con unas llaves de estas de piedra. Y digo, ¿qué oigo? La mierda de la bola esa, qué bien, qué alegría, cómo me gusta. La parte de abajo no la he visto, ¿eh? La parte de abajo, a lo mejor habría que investigarla. Pero bueno, ya que estoy aquí, voy a seguir yendo por la zona. Ah, ni hace mi la bola, no entiendo. Joder, joder. Anda, vámonos para acá. Que seguro que vuelve. Lo de las bolas y este juego, ¿qué sentido tiene? Que viene, que viene. ¿Me voy a encerrar aquí la bola? Hostia, sí, 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 está por aquí cerca, ¿eh? ¡Ah! ¿Cómo ha pasado la bola? Una polla. No puede pasar, ¿no? Viene para atrás por si acaso. Joder, tío, es que de verdad. De verdad. La bolita. ¿Qué me ha dejado? Lágrima de la barbaria. Te amo, bola. Con esto vamos a hacer... Red roll. Y esta sala... Da mal rollo ese cofre, ¿eh? ¿Cuántas vamos a asmarcar del techo? ¿O quién va a venir aquí a por mí? ¿Qué ha sonado? ¡Hostias! Joder. ¡Oh! Que me mata. ¡No, tío! Yo diciendo... Te amo, bola. Y ha venido otra a matarme. Tengo muchas runas. ¡Pah! ¿Qué hacemos? Es una fumada. ¿Cómo venzo las bolas esas de los cojones? Está lejos, ¿eh? En el sitio, joder. Tengo que luchar contra todas las babosas ahora. Ven aquí. No, no, no. No pegues. O sea... De caliente. Déjame tranquilito. Tú también. A ver, a ver, a ver. Esta gente es muy pesada, ¿eh? ¿Podéis bajar? ¿Cómo te voy a hacer esto? Cada vez que me aplaste la bola... Porque me voy a aplastar otra vez. No mueren, tío. Se han quedado no de vida. ¿Qué parece? ¿Puedo subir por otro lado o no? Y allí dos soldados más de esos. Vamos. Hombre, a ver. ¿Puedo traerme a la bola otra vez para allá? Y dejarla encerrada y la mato. Es que si no... Esta va a ir a por mí. Ahora... Buah, no llego ni de coña. Ahora se va a tirar por mí, ¿no? ¡Joder! Lo que me mata, eh. Cuidado. Lo que me mata. A ver, porque ya te hay un poco. ¿Dónde hay otra larva de esas? No, no. No ha colado. Lo complicado es hacer la de aquí. Vale, me llevo mis cosas. ¿Y si abro el cofre? A la combalaría grande. A todo por culo. No sé para qué quiero yo eso. ¡Oh! Que te cierras la puerta. Muy bien. Bo. Tengo que encerla sí o sí. Pues nada. No, no, no. Se empieza a mover. Hostia, me he pegado la hostia ahí. Me deja tonto. Uy, uy. Qué bien he hecho. La clave es meterla, ¿no? Y contra un pilar un poco. ¿Otra larva? Buah. De manual. Me voy... Y me vuelvo a hacer full... Full destreza. Que tengo muchas de estas ya. Me subo un poquito y fuera. O sea, hay que... Eso es... Buah, si las quieres farmear... Tienes que vencer a las bolas todo el rato. Me voy y me miro... Va a seguir usando la velo lunar, pero... A destreza. En vez de la tanta inteligencia como me puse. Me voy a caer en una de estas, ¿verdad? Hombre, a ver. Me merece la pena. Y allí, ¿qué habrá por ahí abajo? Tengo que investigar aquello también. 23.000 runas. Tengo muchas. Al final del vídeo... Hacemos re-roll. Yo creo. Sigo pegando más de destreza y fuera. Estamos yendo hacia aquella parte. Me estoy dejando todo... Oye, hay un... Hay un arbolito. Esto hay que investigarlo luego, ¿eh? Están... Vale, este es nuestro camino ahora. Vamos a subir aquí arriba. Pero hay que investigar todo lo de abajo. ¿Qué encontraremos? ¿Ido para allá? Creo que no, ¿no? Este cachito no lo he visto. Oigo ruidos todo el rato. No sé qué puede haber. ¿Por aquí hay algo? No, no. Vale. Se oye bichos o cosas, yo que sé. Arrastrándose. Ya es paranoia mía. Vamos a pasar. ¿Cuál va a ser la trampa de este? Míralo. Es que hay una bola ahí ya. Joder. Ah, no. Son slimes. ¿Pero no hay bola? No. Es la bola y los slimes. Diga, sí. ¿Y la bola cuando cae? ¿No os morís o qué? Joder, joder. Me pinchan. No me ha matado tantos como me gustaría, ¿eh? ¿Puedo salir? Sí. Vale. Puede venir la... Ah, que se pegan entre ellos, tío. Que se pegan entre ellos. Yo paso de vainas. Mira hasta la nariz de las bolas esas. ¡Bola! Matad a la bola. No vengáis a por mí. Mira, está pegando la bola solo contra esos. De hecho... Ah, es que estos tienen armadura. Bola, ¿cómo vas de vida? Que no te han hecho nada. Vaya, tíos pochos. ¿En serio? ¿De verdad? Seguro que luego paso y me mata a mí. Tengo 32.000. O sea... ¿Qué pasa? ¿Voy con poco nivel o qué? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con los pinchos estos. Ya estamos como en la parte de abajo. Como me mate la bola, tener que repetir esto... ¡Buf! ¡Qué pereza! ¿Dónde está la puta bola? ¿Veis? Le me ha dado. Bien. Flotas, no. Corre. Oh, qué enemigos. Más molestos. Me voy a curar. No quiero rollos. A ver. Ya viene a por mí. Me gusta aquí, señora bola. No, no viene a por mí. Ven. Vamos a bailar. ¿Qué hace? Ah, que se mueve así. Ya está. ¡Una polla! Joder. ¡No, no, no! ¡Ey! Estoy agachado. Me voy para acá. ¿Puedes salir por esa puerta? No, no. Eso, toma carrilla ahí. Chócate con la pared. Muy bien. Otra vez. Repetimos. ¡Holy shit! Lo que juego, ¿no? ¿Qué sentido tiene, chicos? Y otra lágrima larvaría. Con esto ya puedes hacerte re-roll para todo el juego. De hecho, vamos a jugar otra arma que no sea katana. Vamos a pasar a espada de tocha. Me lo invento, ¿vale? Pero podríamos hacerlo. Estoy yendo a un bicho bola. ¿O qué? A lo mejor está abajo. No, es este de aquí. Este tiene una ceniza. No, no, huyas. No, huyas. No, huyas. Hostia, sí he fallado. Hombre, a piedra. Muy bien. Puedo seguir subiendo la vela lunar. Y aquí arriba, ¿qué hay? Vamos. ¿Qué es eso? ¿Vos de manual o qué? Eso es el final de la zona. Tiene que serlo, por huevos. ¿Cómo voy? Eso tiene que ser el final. ¿Te paro? No me gusta nada lo que veo. Estamos como una especie de iglesia. ¿Qué hace? ¡Ostras! Que son miméticas. Vale. Bueno, vamos a luchar aquí. Lágrima plateada. ¡Dios! ¡Cómo te he puesto! Lágrima. Me quería pillar por detrás porque lleva el escudo. ¡Se mata! ¡Joder! ¡Puto escudo! Ahora sí. Me flipo yo mucho, ¿eh? Me ha curado otra vez. Que quiero ir full de vida. ¿Tú quién eres? Voy full de mango, ¿eh, chico? ¡No! ¡No! Sí. No se... Deja de irte para atrás, coño. Lucha ya. Armadura de espadachina. Esto tiene que ser lo épico de la zona. ¿Qué hay por aquí? ¡Dios! Legendario. Luna de Noxtella. Inventario. Aumenta las ranuras mnemotécnicas. ¿Esto es para más hechizos o qué es? Eh, ¿por qué me he ido al final de todo? ¿No puedo usarlo? Habrá que dárselo a alguien, ¿cierto? Tengo 40.000 runas. ¡Boh! Histórico. Pues nada, me voy de aquí. Bueno, entonces hemos hecho todo esto ¿para qué? Para nada. Tengo que bajar hacia abajo ahora. Tiene toda la pinta del mundo. ¿Hago viajar rápido o qué? Es que este río continúa como por aquí. Vamos para acá abajo. Bueno, bien. Bien, gente. Y bien. ¿Qué hago? Vuelvo a hacerme... Es que me gustaba mucho el meterme el hechizo y tal de... Qué susto el agua. Me gustaba mucho meterme el hechizo de fuego e ir más como asangrado. No puedo cambiar la... ¿Cuánto necesito? 5.200. No puedo cambiar la ceniza de este arma pero podemos ir haciéndolo muy bien. Si le hago el cambio 5.000, ¿vale? No voy a usarlas de momento o sí. ¿Con cuánto me pongo en esto? Sí que tengo 5.000 la sobra. Esto sería... 8 por 7 4.600. Usar selección voy a usarlas todas. 5.600, ¿vale? Justo. Justo, justo, justo. Descansa. Voy a dar otro puntico. Subimos de aníbal. Me di un puntito de vigor. Nos seguimos ahí. Bueno, se va a hacer el rol ahora. ¿Qué más me da? Confirmo. Ni confirmo ni desmiento. Vale. Es que lo que les digo es que no puedo cambiármela. ¿Dónde estaba esto? Es que para aquí lo tengo hechizo si no los uso. No puedo cambiarme la ceniza del arma. Entonces seguiría siendo parecido el escalado. ¿Katanas? 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 Tenemos la Uchi aquí. Que está en más 13. DC y C. Mete más. Vale. Es que tengo puesta la ceniza esa mete más. Mágico, frío y estándar. Pero porque tiene la ceniza modificada, ¿cierto? Y esta era otra Uchigatana. La Velo Lunar. La llevamos más a magia. Pero porque tengo más subido el escalado, creo. Vale. Vamos a seguir así. Hijo de vainas. Vamos a investigar la parte de abajo. Se me tienen que dar más katanas. O sea, no hay que calentarse. Según vaya avanzando esto me tienen que dar más katanas. Ven aquí, ven aquí, gonorrea. Deja. Deja el latidillo. Joder. Es que me molaba mucho más ir a hemorragia, ¿eh? Que lo otro. Que esto vivamos ahora. Ahí tengo a otra. Voy mal de vida. Bueno, ¿puedes acercarte? Me va a liar una histórica, ¿no? Curita por acá. Con Valaria que te crie. Me deja alguna, ¿no? Por ahí. Me da lo mismo. Vamos a investigar esto. Había más gente aquí. Había otras dos, por lo menos. Si veis tú bien desde arriba. De estas tochas, además. Bueno, tochas. Te voy a gola de mi espalda. ¿Está muerta? ¡Hostias! ¡Qué susto! Joder. Estoy detrás del muro. ¿Cómo me has dado? Me ha subido para arriba. ¿Qué? 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 oscuras. Muy bien. Así da gusto. ¿Estoy viendo otra bola? No puede ser. La grasa. Voy a mirar hacia aquí abajo. No hay nada. Qué bonito, ¿eh? Qué escalofrío. Me ha dado el verlo. Es prechecho. Por allí hay algo. ¿Puedo sacar el caballo yo aquí? Joder. Ellos sí pueden ir las hormigas y yo no puedo ir en mi... en mi caballo con cuernos. ¿Qué sentido tiene? Cero. ¿Tú qué tienes? Una vaina de lágrima. Parecía trampa esto, ¿eh? Parecía troleada histórica. Digo, va a seguir alguien. Me va a empujar. Me van a matar. Vete tú a saber. A ver qué más encontramos, chicos. Hay por ahí otro tío. ¡Fuera! Vale. Lágrima lunar. Muy bien. ¿Puede pasar por aquí? Suena algo. Es re dentro, ¿eh? Tiene que haber una entrada por acá. En algún lado. Suena que hay una bola... ...de manual. ¿Se va a bajar? Vale. Tengo otro a la espalda, ¿no? Otros dos. Ah, no. Hay otro más. Que se estiran, ¿eh? Los caracoles estos, joder. Ya me he metido veneno. Recha serpentina. Estoy usando las curas porque me dan bastantes cuando acabo con ellos. Ah, es que son... ¿Qué son? ¿Serpientes con caparazón o qué? Qué loco, ¿no? El de Enrin. Lo que inventaste. Yo sí, mira, como escupen. Estás fuera. Quemé mucha experiencia. La piedra de forja. Cuidado, cuidado, cuidado. Se recalientan. Hay que una babosa. No, no, guárdate el pincho. Pues te cae alguna entrada a esto. Quizá una puerta secreta. O desde arriba. Desde alguna otra parte. Hay que subir por allá. Creo. ¿Me renta subir la torre primero? ¡Ostras! Me ha tirado un pincho, loco. Es injusto. Voy para arriba. Pero no quiero que me tire pinchos la otra, ¿eh? Cuidado con eso. Que se olvide de mí. Duelo. Te desafío, güeyón. Deja el arco ese. Ah, no. Llevas una guadaña a esas pochas tuyas. Mirad la otra, ¿eh? Tirándome flechas. O dardos. ¿Qué es eso? ¿Y aquí qué va a pasar? Viento robando por si acaso. Que no me fío ni un pelo. Con valaria nueve. Joder. El sitio este es solo full con valarias. Se están pegando, ¿no? Entre ellos. ¿O qué? Parece que sí. Eso es lo que oía. Se están pegando como entre ellos. Es grande el sitio al final con la tontería. ¿Con quién os pegáis? Ah. Ah, no. No están pegando. Me están tirando a mí. Pinchos. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Mira, mira, mira. Están escupiendo todas. Joder. Durísimo esto. A ver. El señor hormiga no viene. ¿Podéis parar? Lanzarme agujas. Voy a luchar contra alguno, tío. Pero bien. Vamos, ven aquí. Anda. Ataca a luna. Sí, hombre. Más allá detrás del muro. Cuidado. Que no tengo stamina, ¿eh? Cuidado. Vale. Mira, mira cómo me han atravesado. Una. Flota. Es una locura. De verdad. Es una putísima locura. Voy para acá. Otra runa 10. Vale. Aquí hay algo raro, ¿no? El arriba ha caído, entiendo. Pues nada, yo avanzo. Más al fondo, tío. Ya. Ya basta. Me estáis cansando. Me estáis cansando. Que he roto yo algo. Ahí no hay nada. Ahí tenemos más. Aquí detrás hay más también, ¿vale? Flota. ¿Te he dejado uno de vida o qué pasa? O encima algo más mal. Vale. Fuera esas. Voy a subir. Yo creo que va a haber caracolillos de esos por aquí. O no. No hay ni mierdas, loco. Una cosa de estas raras. Hormigas sueltas. El arborillo. Una torre que sube. Otra torre ahí. No sé muy bien, ¿eh? Qué hacer. Por dónde meternos. Y como nos maten, cuidado. Venga, a tu casa. Voy a decir, no puedo llegar a esta, pero sí. Espera. Espera. Vale. Voy hacia allí. Voy hacia aquí. ¿Qué hago? Por allí hay un objeto. Vamos a ir a por él. Que se ve épico. Uf, qué miedo. Otra llave de espada. Petriagod. Ah, estamos en la parte de abajo de él. De la zona aquella. ¿Hay algo? No, ¿no? Hay una muerte segura. Sí. Oh, cada vez que estoy... Contra más estoy pasando en la zona, más... Más turbio se me está volviendo todo. Me da mal rollo. Hay algo a lo que no me gusta. No sé el qué. Pero lo hay. Entonces, la parte esta es el templo de arriba. Con lo cual, no... No hay nada ni que subir. Estamos por aquí. Ah, ya hay otra babosa. Metida debajo de eso. Claro, esto es todo eso. No, pero yo tengo que poder subir a esa zona. Me tenía que tirar desde allí, quizás. Desde aquí se tiene que poder subir, ¿no? Oh, ¿cómo subo? ¿Cómo llego yo ahí? Esta mesetilla. A ver, ¿de aquí atrás? No, ni de coña. No hay nada. Me tengo que tirar desde allí arriba tampoco. Me mato. A lo mejor más adelante... Que hay algún teleporo o alguna cosa a esa torre de dentro. O algo que baje. Porque si no, no se puede acceder. Está muy alto eso. Cositas. Pero ahí. No se os olvide que hay otra vaina de estas. Voy a meterme ahí debajo. No sé si es buena idea, chicos. Parece una trampa histórica. He hecho llamada una con el puto pincho. Míralo. Lo que yo digo, han caído tropecientas aquí de abajo. No, nada más que se han muerto unas con las otras. ¿Y todo para qué? Para otra obra piedra, bueno. Aquí lo más ahí, joder. Estamos consiguiendo bastantes materiales. Estamos subiendo unos cuantos niveles. Fuera, 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 fuera. Que explota. Quiero luchar. Solo contra este. Mátalo. ¡Bom! ¡Qué rico! Tiene que venir el otro. Me curo. No voy a hacer que me la líe. Vale, le ha quitado vida. Solo yo quería. Bueno, estoy jugando al hacer estas cosas. Marazales, tengo ya todo el set de esta gente, creo. Vamos a pasar aquí dentro. Es un ascensor. ¡Hostias! Purísimo esto. Parece que termina la zona o qué. ¡Eh, pinchitos! McFly. Mirad la cantidad de runas que tengo ya otra vez. ¿Qué es? Porque no tiene ni un sentido. Dos tanques. Mucho cuidado. No, no, no. Paso. No sé qué habrá ahí, pero no me renta. Uh, no me renta luchar contra dos hormigas tanques de esas. Vale, por acá. Aquí babosas. Me mata. Eso. Oh. He pegado mucho, eh. ¿Me mata el bicho bola? Sí, ¿no? Pero no me ha dado nada. A lo mejor no lo he matado. Lágrima lunar. ¿Para qué servían las lágrimas lunas estas? Ah, era para también mejorar lo de las cenizas. Bueno, pues aquí no hay nada más que ver. Vamos a usar... Oh. El ascensor este. A donde nos lleva. Puede ser clave, chicos. Vamos para abajo. Entiendo que nos lleva a la parte esta de aquí abajo, ¿no? Que no la hemos investigado. Estoy más abajo. Que no podíamos acceder al otro día. Desde donde estábamos. Y hay una... Hay una gracia aquí. Incredible, bitch. Gracia descubierta. Nos lleva de frente, ¿no? Nueva zona, entiendo. O lo que sea eso para allá. A ver, voy a coger las convalarias. Vamos a investigar por si hay algún objeto más. Por aquí puede haber algo, ¿no? Por ahí tampoco. Esto es lo que caía. Que el otro día me tiré. Pensando que a veces se podía bajar por los riscos. Por las bajaditas. Pero vimos que no. Que simplemente acabaron con mi vida. ¿Qué hago, chicos? Me vuelvo a cambiar. A ver. Tengo siete larvas de estas. Estado. Tengo 31.000. Joder. ¿Cuántas necesito? 46.800. Inventario. A ver. Si tengo tres de esas de las tochas. Cinco. O sea, tendría 25.000 runas. Son muchísimas. Necesito solo... Necesito usar tres. ¿No? ¿Tengo 30? 31. Vale. Vamos a usarlo. Otro nivel. ¡Qué locura! ¿Cuántos niveles hemos subido hoy? A ver si con esto puedo. Subir de nivel. No. Me faltan 500 puntos. Algo así. ¿Una de 600? Voy a usar una de estas. Y voy a usar... ¿Dónde está? Me estoy meando bastísimo. Llevo una hora grabando. Llevo una hora y me estoy meando como nunca. Descansa. Subir de nivel. Destreza, chicos. ¡Pum! Es lo que os digo. Podemos cambiar un poco. Al personaje, equipamiento... Oh, sí. Aquí me vale. Destreza, 29. Inteligencia, 43. Es que tengo mucha inteligencia. Por eso pega más de magia. Pero a mí no me está molando tantísimo pegar de magia. Nada. Me voy a esperar a tener otra katana, yo creo. Aunque... Pienso que estoy perdiendo mucho... Al no poner el... El encanteamiento que llevábamos. De arma. Me molaba mucho. Me molaba una barbaridad. Pero, bueno. Es lo que hay. Es que, a ver, a ver, estado. Número 89. Vamos bastante bien. 33, 14, 22. 12, 21, 43. 12, 8. ¿Cómo me tendría que dejar el mínimo de inteligencia para la velo lunar? Y luego darme todo lo demás. Yo creo. ¿Puedo ver mi equipamiento? A ver. ¿Qué me pide? 23 de inteligencia. 18 de estreza, 12 de fuerza. Es que realmente es una katana que te está diciendo que voy a esa inteligencia. Voy a dejarlo de momento así. Pero... Se vienen cambios, ¿eh, chicos? Se vienen cambios. Bueno, voy a dejarlo. Gente, gracias por verme. Me estoy mirando muy vastísimo. Voy a ir a mear y voy a grabarme otro videíto. Que se me están acabando ya. Tengo poquitos grabados. Muchas gracias por verme. Un saludo. A ver el vídeo con un like. Suscribiros si sois nuevos. Y hasta la próxima. Chao. Chao.